Hola, muy buenas noches, queridos amigos, una bienvenida a toda la comunidad dimensional, un saludo para toda la gente brava y ardiente que me sigue a través de arroba Anthony Choi oficial, arroba Anthony Choi oficial. Un fuerte abrazo a todos mis amigos que en este momento nos están escuchando, nos están viendo, a Edison Solís, a Miges, a Jcergo405, Marlene Fitness Lover, a Marjorie, guión bajo largo trejo, a Ludwin Graus, a Ron Mignimbona, a Jonas Bechica oficial, a Ladymon241, un fuerte abrazo, Enrique030795, holi ga, a Harry Broncano, a Henry Jcergo406, ¿cómo están? Acá, bueno, queridos amigos, listos para empezar otra vez, otro en vivo, en estas conversaciones con Anthony Choi, a través de arroba Anthony Choi oficial, arroba Anthony Choi oficial, aquí, bueno, siguiendo aquí en mi departamento, en todo el orden de mi archivo, o sea, esto no sé cuándo se va a terminar. En fin, son 22 años de investigaciones, hay que ordenar, pues, archivos, hay material en BH, en High 8, en 8, en Super 8, en Mini DV, en DVD, en cassette, en micro cassette, hay que ordenar, pero bueno, ya algún día terminaremos. Bien, queridos amigos, seguimos saludando a Dileme Eduardo, a L Carolina Lira, a Lenin Poque, a Annabel Bajo Cáceda, a Elegant Evento Oficial, a Gaia, a este, y a todos. Bueno, queridos amigos, esta noche tenemos un invitado muy especial que va a conversar con nosotros en esta noche, en lo cual, en estas conversas paranormales que tenemos, no es cierto, y bueno, en esta noche tenemos a un escultor hiperrealista, o sea, es una persona que hace esculturas en tamaño real, en tamaño real, pero no lo hace como en los famosos museos de cera de Madame Tussauds, por ejemplo, que hay en diferentes partes del mundo. Él lo hace en silicona médica, en la cual le da una textura de piel, ¿no? Y es alucinante las esculturas que ha hecho de personajes de cómic, de entretenimiento, el hombre araña, Batman, tiene ya en el Cusco, tiene un museo hiperrealista. Y nos referimos a World Wizard, World Wizard, destacado escultor hiperrealista, que tiene, está iniciando una obra muy bacán y con la cual vamos a conversar, en esta conversa paranormal. Saludamos a Alberto Tavara85, a Alex Uriol, a Carmen Dí, a Elegant, Guión Bajo Ambiente, ya lo dije, ya lo dije. A Tanikumode, a Faunos y Silfides, Buenas noches Dimensionales, claro que sí, amigos, claro que sí. Muy bien, a Jocelyn Santos 2510, un placer escucharlo de igual manera para mí, mi querida Jocelyn, un fuerte abrazo. A Jacqueline Antay, a Herri Broncano, silicona, no, es silicona para hacer muñeco, no silicona para ponerte en el poto, no, eso no. Ebe-Bajo Venturo, un fuerte abrazo. Luis-Aira, saludos. Este, no sé qué dice, goodnight, goodnight, goodnight. Muy bien, a Lorena, punto, un saludo para ti, Lorena, ese nombre me trae muy bonitos recuerdos, Lorena, una gran amiga que conocí cuando tenía quince años, Lorena. Cami, punto, Fabiani, Perumarque, veinticuatro. A ver, vamos a ver, y bueno, vamos a empezar en este momento, queridos amigos, vamos a ya arrancar, vamos a ver si está nuestro amigo World Wizard, vamos a entrar a comunicarnos con él, vamos a ver, vamos a ver, está World Wizard ahí, y bueno, a ver, vamos a ver, Wizard, ajá. Y ustedes dirán, ¿por qué atrás, este, no está mi libro? Porque estoy moviendo todo, estoy moviendo todo, estoy acomodando todo acá en mi depa, ¿no? Así que bien, estamos en breves segundos con World Wizard, el destacado escultor hiperrealista. Hola, World, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? No lo... Bueno, para mí me gustó un placer tenerte aquí en mi cuenta, Román Doniché Oficial, y quiero preguntarte, ¿estás en Lima o en Cusco World? Estoy ahorita acá en Lima. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, hemos visto tu obra por internet, y lo veo sumamente fascinante, el hecho de que estás haciendo estas esculturas hiperrealistas, ¿no? De diferentes personajes, sobre todo del mundo del entretenimiento. Pero nosotros sabemos que tú eres, en realidad, un ingeniero industrial de la Universidad de Lima. ¿Cómo fue ese salto de la ciencia, de la ingeniería industrial, al arte, ¿no es cierto? A la escultura. ¿Cómo se dio ese salto, este, World? Walter. Bueno, pues mira, realmente uno tiene una pasión por el arte de por siempre. Creo que todos nacemos con eso, ¿no? El chiquito no le gusta pintar las paredes, hacer sus travesuras, con el tema artístico. A veces los papás, pues, te ponen el orden y no te dejan hacer muchas cosas artísticas. Pero en general, siempre me han nacido eso ahí, de muy pequeño. Siempre he querido, digamos, construir o de repente modificar cosas. Ya sea, pues, se llegaba de repente un artefacto electrónico, venía con su caja, venía con su tecnopor, y ya quería hacerle una nave, ya quería hacer una armadura de Robocop o de Transformers. No, siempre estaba con ese tema, pues, de transformar cosas, ¿no? Y con los mismos muñecos, ¿no? Que me regalaban, yo quería un poco dibujarlos. No era que lo agarraba y comenzaba a golpear, tirar contra la pared y bloquearme, ¿no? O sea, siempre me gustaba apreciar el tema de los dibujos de los cómics mismos, ¿no? Las anatomías. Me fue a estudiar eso ahí, ¿no? Entonces, en el colegio, pues, me nació mucho eso y resaltaba mucho en el colegio también, ¿no? Porque me pedían para hacer afiches, para hacer este trabajo. Por mí, los amigos me decían, oh, dibújame un tónderca, dibújame, pues, ajimán. Entonces, siempre estaba en la zona metida, ¿no? Pero ahí llega, pues, el momento de que uno tiene que elegir su carrera. Y a veces, pues, viene el tema de la presión familiar, que antes era más fuerte que ahora, ¿no? Así que, no, que mi hijo va a ser ingeniero, que tiene que ser ingeniero. Entonces, bueno, yo dije, tengo que ser ingeniero. ¿Qué más me queda? Así que todo el tema artístico lo oculté. Pero no es algo que me arrepiente realmente, porque el tema de ingeniería te ayuda a ver, este, digamos, este tema artístico, pero ya de una manera, este, como una industria, digamos, ¿no? Que ya se pueden ver varios rubros, términos de eficiencia, productividad, de repente, mismo estadística, marketing, ¿no? Este, hasta, de repente, ver, este, negociar con personas en el extranjero. Y todo eso ahí me ayuda bastante, digamos, ¿no? Velo como una, como una empresa. Entonces, digamos que pasó el tema de la universidad, y de ahí veo un periódico que se presentaba Estalón para hacer su última película, que iba a hacer, este, Rocky VI en esa época, en el 2000, en el 2006, ¿no? Era Rocky VI. Entonces, yo agarré el periódico, me acuerdo, en el año 2005, me acuerdo clarito, y reviso, y ahí salía, Estalón va a firmar Rocky VI. Luego de que todo el mundo, de hecho, leña, después de Rocky V, que nadie le gustaba la actuación que tuvo y todo, ¿no? Así que yo dije, lo voy a conocer. Es como decir, voy a tener el jueves una entrevista con el Dr. Choi, así. No lo dudé, va a ser así. ¿No? Entonces, resulta que mi padre siempre me inculcaba que la actitud mental positiva es un camino hacia el éxito, el poder de la atracción, que los astros juegan a tu favor. Entonces, dije, voy a ponerlo en práctica. Así que, primero lo pensé, hice un planeamiento, lo puse en práctica, y digamos que sucedió tan exacto, casi tan exacto, que llegó, pues, el 10 de febrero del año 2006, y yo estaba en el Museo de Arte, en las escaleras, y tuve que esperar solamente cinco minutos a Estalón, y él apareció. Entonces, en esa época, Silvester Estalón visitó Lima. No, 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 amigo, fue en el Museo de Arte de Filadelfia. Yo viajé a Filadelfia. Ah, ok. Porque él estaba filmando. A ver, más o menos, a ver, me interesa mucho, me interesa mucho, Walter, un poco que nos cuentes, más o menos a detalle, cómo fue esta planificación utilizando la ley de la atracción. Ajá, correcto. Tú dijiste, yo quiero conocer a Silvester Estalón. Pero, ¿qué, en tu mente, qué planificaste, y qué es lo que pasó en realidad? Claro, o sea, yo agarré el periódico, lo voy a conocer, dije, lo puse acá en mi habitación, y ya comencé a adecuar mi habitación con imágenes de él, ¿no? Puse su póster, veía las películas de él prácticamente todos los días, me comunicaba con fanáticos de otras partes del mundo, y te soltaban como tips, ¿no? Estalón va a firmar a mediados de febrero, última escena. Entonces yo quería ver un lugar que era un lugar público en el cual yo podía estar ahí, ¿no? Así que calculé más o menos la fecha, y de ahí, pues, quedó que podía ser un viernes, sábado o domingo, porque hacían un fin de semana. Yo llegué un jueves a Nueva Jersey, donde tengo unos familiares que sabían de mi locura. ¿Tú vivías en Estados Unidos, Walter? No, acá, 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 mío. No, acá en Lima, en Lima. Viajaste especialmente a un encuentro seguro con esta... Exacto, inseguro, inseguro, porque nadie, no tenía ni un contacto cero con Hollywood. ¿Cuántos años tenías ahí, Walter? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenía? Eso es hace 15 años, ya 28 años. Entiendo yo. Ok. Justo me había casado, y a mi esposa le dije, ¿qué te parece si pasamos lunes de miel en Filadelfia? Entonces mi esposa me dijo, ya, me dijo. Entonces, resulta que fuimos para ahí, para ese momento, entonces, yo no dudaba que lo iba a conocer. O sea, tú puedes decir algo, y me compro algo, y ya está, ¿no? O sea, algo como eso. Todo el mundo se reía, mis amigos, mis familiares, decían, oh, estás loco, qué gracioso, ¿no? Pero yo tenía tan mentalizado, que hasta un día antes de conocerlo, yo soñé que estaba en el Museo de Arte y lo conocía. O sea, lo tenía planificado, y ya lo estaba prácticamente ya visualizando completamente. Y todo lo que sucedía en ese día, o sea, todo lo que pasaba, fuiste, en el camino a Filadelfia, que es más o menos un rango de una hora, que vas de carro de Nueva Jersey, de Filadelfia, mi tía se desviaba, digamos, quería ver unas propiedades de ese otro lado. Pero yo no estaba molesto, o sea, yo estaba tranquilo. Y uno decía, tía, me voy a dejar el salón. Y yo estaba relajado, escuchando la música de Rocky. Ya, ¿no? No, porque sabía qué iba a pasar. Yo sabía qué iba a pasar. Ok, esa seguridad. Seguridad. Esa seguridad. Exacto. ¿Pero tú eres fanático de Filadelfia y Estalón? Claro, de pequeño. O sea, como todo lo de mi generación, de los años 80, ¿no? Yo soy del 77, nací en el 77. Entonces, en el 84, pero tú ya Rocky, Rambo, Cobra. Olvídate, todos se querían Rambo. Entonces, Rambo me ha visto no sé cuántas veces. No, y además, en Rocky tiene una, digamos, una lucha constante, como un tema de una persona que no las tiene todas de ganar, pero igual él quiere dejarlo todo, pues en el ring de boxeo. Casi como la vida, como la vida te quiere manifestar en sus películas, como la vida misma, ¿no? Que no te dejes vencer, que hay otro round más, que aún no suena la campana. Entonces, cosas como esa, ¿no? Que de muy pequeño mi padre me inculcó, como te digo, él siempre, hasta él también salía vestido como Rocky. Y se iba hasta la Costa Verde, corriendo, ¿no? Y venía y todo, ¿no? Entonces, me alucinaba mucho, me alucinaba mucho, ¿no? De pequeño. Era como un ídolo, digamos, pero no algo inalcanzable, ¿no? Pero de ahí pasó este encuentro increíble, que no fue fácil. O sea, no quiero entrar en detalle más o menos, porque, pucha, agarré a gusto del programa. Pero la cosa es que no fue fácil. Fue difícil. Se logró el primer encuentro con Estalón y yo sabía que no iba a ser el último. Dije, esto es el inicio de algo. Yo regresé a Lima y ya volvió nuevamente en mí la capacidad artística de creación. Porque dije, va a ver, si yo no encuentro en internet la casaca de tigre, yo lo voy a hacer, dije. Entonces, comencé a diseñar, lo comencé a ver. En ese momento era más difícil porque no había mucho, pues, el tema de Google o imágenes en 4K. Claro. Pero lo diseñé, lo puse. Yo no cosí la casaca, porque no soy cosero, pero realmente alguien lo hizo. Es el inicio. Claro, lo dirigí a la persona y me salió una casaca y de ahí hice otra más y la vendí y a alguien le gustó y hice el choro americano, hice la bata, hice la bota y le gustaba a las personas de otras partes del mundo. Era un nicho de mercado extraño, digamos, porque todo el mundo se mueve por Star Wars, Harry Potter, los cómics, no, pues, no le dan nada, pues, ¿no? Entonces, yo te cuento más o menos desde 15 años que yo hice las bases de una serie de amistades en diversas partes del mundo, en México, en Rusia, en Alemania, que ahora son personas con las que yo hago negocios, o sea, hago negocios con ellas, son personas que tengo mucha confianza y uno de estos amigos es ahora la mano derecha de Estalón, o sea, habla con él directamente, trabaja con él y me acuerdo que hace tiempo me dijo algún día, yo voy a trabajar para Estalón y vamos a hacer las réplicas para él, dije, de todas maneras, porque también soy así, dije, sí lo hacemos y ahora te puedo decir que las réplicas que venden en su tienda de Estalón, en Light Shop, son Madden Perú, tú las batas, los shorts que encuentras, las botas de boxeo, los guantes de cuero, todo lo que encuentras de réplicas, son Madden Perú, ¿tú las has hecho? Sí, las hemos hecho acá, que son aprobadas por la Metro Olinmeyer y todo, no es que haya hecho cualquier cosa y ya está. ¿Cómo se llama tu marca? ¿Cómo se llama tu marca este Walter? Walt Wizard. Walt Wizard, ¿cuál? Walt es por Walter, porque los americanos, cuando yo ponía Walter One Man, me decían, hi Walt. O sea, hay gente que me dice que tú te alucinas Walt Disney. No, ¿cómo va a ser Walt Disney? No, es Walt es por Walter, le digo, ¿no? Entonces, y, de vuelta, de vuelta. Claro, Walt, ¿no? Entonces, es un inmunutivo, ¿no? Entonces, el tema de Wizard, es porque una vez un cliente me dijo, oye, tú haces magia con las estatuas porque parecía que estuviesen vivas. Tú le generas ese impacto a las estatuas. Entonces, realmente eso me ha motivado a que yo siga investigando, ¿no? Porque, uno como artista hiperrealista siempre quiere ir probando e innovando en materiales. O sea, lo que yo he encontrado era silicona de grado médico, pero he tenido que pasar por diversas siliconas. No sea silicona, digamos, de uso casero. Pero, pero, pero hay una cosa, este, Walter, que eso implica tener una formación, no sé si académica, pero tener una formación de artista plástico. O sea, no, no basta con que tú, porque, digamos, el estudiante industrial, la formación familiar, pero luego lo que hace es que no alcanzar, yo estoy viendo acá la fotografía de tus esculturas, implica un conocimiento de la anatomía. Sí, correcto. La perspectiva que lo tiene que hacer alguien que haya estudiado en la Escuela de Bellas Artes o algo parecido. Y hasta donde yo sé, tú eres, este, empírico. Empírico. O sea, ¿cómo llegaste a eso? Bueno, mira, digamos que uno, si quiere lograr de repente un objetivo o conquistar algo, uno tiene que rodearse con personas de repente adecuadas, ¿no? O sea, yo no lo sé todo en la vida, pero si de repente quiero llegar a algo, tengo que juntarme con gente que de repente domine el tema, ¿no? Y cómo es, o sea, aplicar un poco de ingeniería y ponerle un poco en el campo de la escultura. Porque, digamos, ese tema del hiperrealismo tiene que ver con muchas medidas. Y dentro nosotros de los seres humanos tenemos unos estándares, o sea, de pupila a pupila tenemos 6.5 milímetros de distancia. Si tienes 10, 15, ya pues tienes una cabeza extraterrestre, no sé, pues otra raza eres, ¿no? Pero dentro de ese rango podemos tener estándares que me permiten tener pues una representación lo más cercana a lo posible. Porque una cosa es que yo la hago con fotos, videos, y otra cosa es que tú me tragas a una persona y yo le hago 250 medidas y le hago como una copia. Esa es otra cosa, ¿no? Pero si no tengo el alcance de eso, ahí tengo que hacerle como un plano, digamos, como construir un edificio. Tengo que hacerle un plano a escala real y de ahí más o menos captar las medidas y trasladarlas a la escultura. ¿No? Para que tenga una red. ¿tú te vas a hacer fotografías? ¿Te vas a hacer fotografías? ¿Te vas a hacer películas? ¿En qué te vas para hacer tu... El tema hasta he visto, claro, películas, fotos también de familiares, porque hay una carga genética que a veces se mantiene. No, justo estoy viendo un tema de una reconstrucción de héroes de la patria y ahí, este, puedo decirte, estoy haciendo la Francisco Bolognesi. Ya, digamos, nunca nadie ha visto cómo es la quijada de Bolognesi porque tiene su barba, pero al entrevistarme con la tataranieta de Francisco Bolognesi, he visto que el perfil de ella, su perfil de ella, coincide con la de Bolognesi bastante, 95%, y por ende tiene la quijada también, me imagino, lo más parecida que ha tenido el héroe de la patria. Entonces, en eso me ha basado, porque digamos, tú no vas a ver la quijada de Bolognesi cuando ya le ponen la barra, pero a ese punto de detalle llego, que quiero hacer la escultura lo más parecido a lo que ha podido ser lo real, cuando estuviesen vivos. Claro. Ahora, o sea que, aparte de este museo que tienes en el Cusco, ¿estás pensando hacer, o has empezado a hacer un museo de los héroes de la patria o de personajes ilustres de la historia del Perú? Claro, el tema es, es una de mis pasiones, mira, realmente yo me considero bastante nacionalista, o sea, mi apellido Guamán, mi apellido Guamán tiene, pues digamos, una, tengo antepasados porque habían salido del Cusco, del Cucho, del Latino, ¿no? Definitivamente, ¿no? No, tiene un significado. Es un apellido ancestral. Exacto, tiene un significado. Es un apellido ancestral. Que es halcón. Como paucar, como poma, ¿no es cierto? De pequeño, mi padre me ha contado historias, fue de Pachacute, de Manco Inca, Cahuí, de Calcuchímac, y todo lo que te puedes imaginar. Yo ahí me dormí escuchando historias de Calcuchímac y Cahuí, de entonces, yo de pequeño vivido con eso. Entonces, son como ingredientes, ¿no? Si tú pones a una persona que es artista, que de repente es un ingeniero y es nacionalista, en algún momento tiene que brotar ese tema. Porque a veces la gente me dice, pero tú qué haces haciendo pedalar de de la Harry Potter y donde está lo peruano? Y me van a decirle mi estimado, pero ¿quién me va a comprar un Inca en el extranjero ahora? No me compran, o sea, ahora hago Bolognets y nadie me lo va a comprar. Entonces, tengo que hacer las bases primero, digamos, las bases para poder tener pues la inversión, para poder lograr ese tipo de trabajos. Entonces, ahora yo creo que ya estoy en un nivel adecuado además. Porque yo no quería, yo no quería esperar, yo no quería esperar de repente presentar cualquier trabajo sin tener la aprobación internacional. Porque mira, si es un producto Madden Perú, yo quiero hacer un impacto. Entonces, yo he esperado lograr, digamos, lo más que puedo en calidad y que personalidades como el Salón, como Hulk Hogan y Van Damme se asombre con mi producto. Entonces, yo digo, ¿sabes qué? Ya es momento ya de hacer algo de acá de la patria. Porque imagínate con la técnica antigua que tenía, no de repente hubiese hecho una reproducción tan buena como la podría hacer ahora. ¿No? Entonces, este... pero yo te digo una cosa, Walter, ¿verdad? Yo me imagino un museo con los personajes, no solamente con los héroes, ¿no es cierto? Como con los personajes más y más, más y más de la historia del Perú, pero en tamaño natural. Cuando uno vea a Bolognesi en tamaño natural, o sea, yo pensé que Bolognesi era más alto, era más bajo. O decir, yo lo veía a Bolognesi que era su nariz así en las figuritas del colegio, pero no es así. Aún más, se pudiera explorar la posibilidad de encontrar la misma tela que se usaba en esa época, ¿no? Los mismos zapatos en el mismo cuero, etcétera. Que eso yo sé que hay especialistas al respecto que podrían reconstruirlo perfectamente. Hasta de repente de personajes legendarios que ni siquiera ni fotografía, por ejemplo, hacer de acuerdo a los relatos, de acuerdo a una reconstrucción, de acuerdo a los historiadores, etcétera, de Pachacute, por ejemplo, ¿no? Mira, ¿cómo podría haber sido Pachacute lo más dignamente posible en lo posible? ¿No es cierto? De acuerdo, uno veía guau y así por el estilo, o sea, es alucinante ese proyecto. Exacto, en su magnitud. Imagínate, Manco Inca tenía 24 años cuando juró defender el imperio con su vida para poder liberarlo y él pues andaba a caballo. Eran los primeros jinetes de la parte de Sudamérica porque si tú eres, tú estás peleando con un enemigo, tú estás agarrar la mayor tecnología que tienes del enemigo. Entonces, él formó su grupo de jinetes, se ponía corazas, se ponía su yelmo, ¿no? Y así combatía, pues no con los españoles. Entonces, y digamos, hay también, eran costumbres que también hagan el combate y se pongan las cabezas de los enemigos. Entonces, en el caballo se dice que estaba adornado con cabezas de españoles, esas escenas. Entonces, imagínate esa escena tan brutal y radical de ver a un inca encima de un caballo con coraza española y con estas cabezas de la gente que dice, wow, me rompiste la cabeza, compadre, ¿qué es eso? Eso no se ve en los libros de historia. Pero es que es la realidad. Es simplemente dando un flash, un flash de algo que realmente sucedió y aquí fue el personaje. Exacto. Es tal cual. Es la realidad. Y eso es lo que quiero. mira, Bolognesi me da unos 65, Quillones también, Grau también. No había nadie unos 80, unos 90 y tremendos personas. No sé, eran así, eran personas comunes y corrientes y ahí está la valentía, que no tuvieron miedo de enfrentar su destino. No, sobre todo Bolognesi, no, con la edad y todo, él tenía un deber que cumplía. O Alfonso Garte. O Alfonso Garte teniendo pues, al tipo de cambio tenía casi como decir 50 millones de dólares. Él se había podido fugar con los amigos que estuviesen en Europa. Se iba a cazar. Su novio lo esperaba en París. No, su novio lo esperaba en París. Su novio lo esperaba, su mamá le decía te voy a desheredar y a él no le importó. Él hizo su ejército, no con sus recursos y se quedó hasta el final defendiendo la bandera de la patria. Era joven, 33 años. Era joven realmente. Entonces, yo quiero un poco poner estas esculturas de impacto, darles un ambiente adecuado y explicarte la historia. Porque tú, ¿cómo puedes llamar la atención de un niño o de un joven que está acostumbrado a ver todo en 4K, Full HD? Si le presentas una pintura, le presentas una foto en blanco y negro. No te va a hacer caso. Claro. Si tú le presentas un estado hiperrealista que transmita muchas emociones y le aplicas un poco más de efectos, de cosas más actualizadas, puedes captar su atención. Entonces, ahí le puedes vender, digamos, ya la idea y cosas, ¿no? Entonces, algo que estoy haciendo de manera privada, digamos, con los tiempos que tengo y con los recursos que tiempo, pero ya, este, muy pronto, muy pronto voy a inaugurar este evento, digamos, de manera virtual y ya para el siguiente año será presencial, ¿no? En las principales ciudades del país. Es una primicia, Antony, que ciudadanos tenemos. A ver, a ver, ¿cómo va a ser eso? ¿Va a ser una exposición itinerante? Exacto, una exposición itinerante en las principales ciudades del país. No, eso va a ser a partir del 2021, con, digamos, con el tema del bicentenario, ¿no? Rumbo al bicentenario, entonces, va a haber varios personajes, ¿no? Que han hecho historia acá en el Perú, Que son varios y realmente me estoy averiguando bastante, o sea, con más pasión de lo que hago mis estatuas fue de Stallone y Rocky, más pasión porque son personajes peruanos. Estoy investigando, me reuní con historiadores, he hablado también con el doctor Walter Alba, el que descubrió el señor de Zipan, entonces, voy a hacer también la reconstrucción del señor de Zipan, tal cual en su momento, ¿no? Claro. Personajes como él, ¿no? Que te puedo ir mencionando. Como, pero me ha quedado un poco conocido, pero que tiene una trascendencia muy importante, como Pedro Paulet, por ejemplo, ¿no? Pedro Paulet. El padre de la carrera espacial, claro, él fue el padre de la carrera espacial, tal cual, y está reconocido a nivel internacional y por la NASA. Tiene una placa en la NASA. Tiene una placa en la NASA, dicen, tiene una placa, dicen, en la NASA de Pedro Paulet. Claro. Imagínense. No, además, Warren Brown, el padre, supuestamente el padre de la carrera espacial que llevó el hombre a la luna, reconoce que la tecnología nació todo de las ideas de Pedro Paulet, ¿no? Imagínense. Es impresionante el legado y muy poca gente conoce eso, o sea, yo alucino haciendo un personaje dentro del contexto de un diorama, ¿no es cierto? Y a Pedro Paulet al costado de su avión cohete del siglo XIX, pucha, que qué alucinante. Y cae con los sonidos y temas que te envuelvan y de repente mapping, pucha, hologramas, se pueden poner hasta olores, hasta olores me he imaginado yo presentar, o sea, que tú entras y sientes un olor, o sea, que te transportas, una, una experiencia envolvente sería. Yo me emociono, si fuera por mi lado yo te diría, pucha, lo que pueda, pues no todos, todos, ¿no? Pero estamos investigando poco a poco y estamos eligiendo, digamos, los personajes más representativos, ¿no? De la historia del Perú, esperamos que eso se amplíe y en algún momento tener un museo hiperrealista en el cual puedas ver personajes como el que tú dices, Pedro Paulet, José Olaya. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? El gigante de Paruro, de la fotografía, ahí en el gran, en uno de los más importantes este, fotógrafos, cusqueños, estamos conectados, estamos conectados, Anthony, claro, sí pensaba también en eso. Entonces, Martín Chambi hizo, tiene una famosa foto del gigante de Paruro. Sí, sí. Era un tipo que era de 2 metros 20, 2 metros 10, vestido como a la usanza cusqueña, indígena, pero con el patalón roto. Ajá. Herculeo y al costado pues un pato occidental enano, ¿no? Exacto. Un mensaje, un mensaje puede, no digo ideológico, pero es un mensaje acerca de la peruanidad, ¿no? Claro. O sea, el Perú es un gigante y con toda esa potencialidad que tiene y con los pies, y con los pies, con, con, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Casi descalzos. Y una, el gigante de Paruro podría ser una escultura alucinada. En un metro 20. En eso también he pensado, ¿no? O sea, porque una cosa es verlo en fotos, otra cosa es que tú le haces en directo y dices, ¡guau! Y eso existió, porque sabes que mira, hay una foto de eso y no lo estamos inventando. Ahí está, no lo puedes creer, mira qué grande eran los, bueno, los antepasados acá en el Perú porque todo el mundo tiene la errónea idea de que eran chatos, que eran pequeños y que no nos alimentaban bien, pero digamos que ellos eran una raza que estaban acostumbrados a comerte de lo mejor y además venían de la parte sur, por la parte de Bolivia venían ellos, entonces tú ves algunas personas de esa zona que tienen otro tipo de biotipo, ¿no? Entonces, este... Ahora, Wester, yo quería preguntarte si alguna vez se te ha ocurrido, o sea, pasó por la mente, hacer, este, esculturas hiperrealistas de personajes fantásticos o de experiencias paranormales. Te digo eso porque a lo largo de estos 22 años y estos 12 años que hice el programa Viajo de Tradimension de Radio Capital que lamentablemente ya desapareció, lo que yo me esforcé siempre estos 12 años es crear personajes de una manera calada en el imaginario colectivo de la gente, o sea, ejemplos, de repente, no sé si ha escuchado mi programa, pero había personajes que a la gente le gustaban mucho como la mujer vampiro de Barranco, la mujer lobo de Chotillos, la bestia negra de Pucalpa, o sea, personajes, tú dices, eso no es real, eso no existe, eso son fábulas, eso es superstición, eso es ignorancia, y sin embargo, decenas de personas a lo largo de los años los han visto, ¿no? entonces, tú sabes, por ejemplo, hay este famoso pintor hiperrealista, que era el mismo acuerdo de peruano que trabaja en Estados Unidos, no recuerdo su nombre, pero hacía esos dibujos, ¿no? O sea, hiperrealista, ¿no se ha ocurrido hacer algo aquí al respecto? Por supuesto, mi estimado, tú me estás leyendo la mente, creo, es cierto, por supuesto, o sea, hay historias también de la sierra, como la UMA, que es una cabeza que está volando, alucínate, hacer eso, hay una cabeza volando dentro de una exhibición, putateloqueas, o la runamula, o el chuchuachaki, no, el buqui, el buqui, la jarjacha, yacumama, o sea, todo eso, yo me, ¿sabes qué? Yo si tuviese tiempo y tuviese, los recursos, yo te lo hago, o sea, en un momento también se me ocurrió hacer un museo intenderante de estos personajes, ¿no? De todo el Perú, porque llama mucho la atención, tenemos una cultura increíble, y ¿sabes qué? Yo también he escuchado también de muchos casos, o sea, porque tengo, pues, personas conocidas que están en la sierra, personas de la sierra y del norte, y esas famosas procesiones de calaveras, ¿no? Que me han contado por ahí, o que salen en la mañana y ven una persona toda de blanco, entonces, cosas como esa, hay historias que lamentablemente se van perdiendo, se pierden, se pierden, se pierden, pero qué bonito sería que estén ahí, pues, estos personajes y de paso con su historia, de verdad, a mí me encantaría, es un proyecto, digamos, que me gustaría poder hacerlo, de todas maneras. Ahora, a ti particularmente, ¿te ha sucedido algún hecho extraño que tú lo calificarías como inexplicable, de repente, igual? Sí, mi estimado, mira, te cuento, yo cuando estaba en el Cusco hace un par de años, recuerdo que salí un rato a comer, pues, ahí hay una, citando que venden hamburguesas, se quedaban las señoritas que atendían en el local, ¿no? Entonces, cuando yo salí, más o menos media hora y regresé, me miraron asustadas ellas, y le digo, ¿qué pasa, Leo? ¿Por qué miraron asustadas? Me dicen, ingeniero, ¿por qué me decían, ingeniero, usted acaba de entrar ya hace un rato y subió hasta el segundo piso? Usted ya entró, me dice. Qué alucinante. Sí, y tanto así, porque nosotros vimos que usted entró, pero uno nos saludó y subió al segundo piso, entonces hemos subido a seguirlo y no había nadie. Y dije, bueno, qué raro, ¿qué habrá pasado? Claro, te esperaste, esperaste estando vivo. Me habré desdoblado, no sé qué habrá pasado. Tanto habré pensado en el negocio y de repente en eso de ahí me teletransporté, no sé. Yo, por ejemplo, te cuento, hemos hecho experiencias e investigaciones y ya en el último, este año, por ejemplo, hubo casos muy alucinantes, como por ejemplo, es un caso que podría hasta ser también toda una historia de un ser en la selva en Pucallpa que duplicó, duplicó a toda una patrulla antiterrorista de la Marina de Guerra de Perú. Sí, sí lo escuché, alucinante. Ese es como la, como mística de los X-Men, mística que comienza a copiar y copiar y copiar, algo así, alucinante. No, sí, entonces esos casos existen de gente que uno lo ve acá y yo tenía un tío, por ejemplo, que lo vieron en el mercado central y el tío estaba en tumbes, ¿no? Y así por el estilo. Entonces ahí ocurre ese tipo de fenómenos, pero en tu casa seguramente, como tú lo que hiciste fue tal cual, yo creo que por ahí va la cosa, pensabas mucho en estar ahí y te proyectaste, te doblaste y te visualizaron, tal cual. Me visualizaron y todavía escucharon que subía, o sea, todo, yo vivo tres personas me vieron, las tres chicas, ni siquiera una, las tres me vieron. Claro. Fue increíble. Claro, ahora este tema de tu pasión por los superhéroes, que de alguna manera es la pasión que generalmente tiene todo niño, todo chico, también pues te he dado, como no, una visión acerca de tu, de una atracción por lo fantástico y por lo misterioso, Walter. Sí, porque mira, también yo creo que el sobrenombre Wizard también no será casualidad, ¿no? Debe ser por algo, ¿no? O sea, de hecho que sí, me gusta mucho investigar, también, he descubierto que soy un investigador, por algo, el tema de la, de la reconstrucción de los personajes históricos, me gusta mucho adentrarme, lo más que pueda, ¿no? Discubrir cosas de repente que no te dicen los libros, o no lo encuentras, hay nomás, este, ¿no? Y me gusta ver la verdad, ya sea buena o mala, la cruda verdad, ¿no? Y ver los detalles de los personajes, ¿no? Le pongo mucha pasión eso ahí. Así que, ¿no? Mira, yo tengo una cosa, en eso coincidimos, mira, de alguna manera, Walter, porque yo tengo una cosa, a mí, si bien es cierto, yo investigo estos temas ya hace 22 años, a mí lo que me interesa son los casos absolutamente reales, que tengan esos dos matices, ¿no? Que sean fantásticos y a la vez que sean reales, una cosa que absolutamente fantástica, uno dice, no puede existir, pero que haya habido muchos testimonios, que haya pruebas, que haya fotografía, que haya video, que haya testigos, y de algo, pues, que en el Perú, como tú mismo dices, es riquísimo, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, en el... Sí, hay historias, yo cuando me iba a Cusco, me gustaría haber grabado, hay historias increíbles, o sea, voy a viajar en todas partes del mundo, sobre todo acá en el Perú, a poder grabar, porque hay historias, pues, y lamentablemente, ya las personas mayores son las que contaban las historias y están muriendo, ya se pierde esa costumbre, como era antes, se sentaban todos con la abuelita, con la tía, y contaban estas historias tan bonitas, que ya no se ve eso ahí, pues, y no se verá, y ya se perdió, entonces, es triste, pero tú, por tu lado, por tu gran programa que tienes, mantienes viva esa llama de interés, y me parece perfecto, que es parte de nuestra cultura ancestral, porque eso ahí ha sido de generación y de generación, que se ha transmitido, entonces, no hay que perder eso ahí, me parece que es parte de nuestra cultura y es básico, no perderlo. Yo creo que, así como se hablaba de la comida y que durante muchos años, la gente hacía su caucao, su adobo, en las casas y nadie le daba bola, hay que rico, pero quedaba en el ambiente doméstico, poco a poco, eso se cobró conocimiento internacional y mira cómo pasó con la gastronomía, así yo creo que puede pasar con el tema de los misterios, con el tema del mito, las leyendas, las historias, las anécdotas que en el Perú es riquísimo y yo te digo una cosa, esto no es solamente a nivel mundial, 6, 7 países lo tienen y no lo tienen muchos más, por ahí China, India, Egipto, por ahí México, México también, y Perú, claro. Eso es cierto, tenemos una gran cultura y se podría hacer un museo alucinante de ese tema, nada más, de ese tema se podría complementar porque llama mucho la atención, ¿no? El misterio y imagínate poder ambientar un choachaki de la selva con el sonido y tú estar ahí con el padre de la gente seguir corriendo. No, claro, pero tal cual lo han visto, no como, yo por ejemplo hace poco vi una película de cine de terror, aplaudo que haya esfuerzos de cine peruano en el terror, pero podemos decir la jarjacha, la jarjacha, claro, la jarjacha, el morio del incesto, una película peruana, bueno, aplaudo el esfuerzo, pero tú veías al personaje y lo que veías ahí es una especie de un drácula cholo, o sea, tu pata en el puesto es esa de plástico del mercado central. ¿La jarjacha es así? ¿No es cierto? No, no es así. Olvídate. A ver, ¿cómo es la jarjacha? Tú empiezas un poco la labor un poco antropológica, ¿no? Empiezas a la gente a contar, mira, es así, esta es la medida, es así, el tamaño de la cabeza es así, etcétera, y lo reconstruyes tal cual, creando un nuevo terror, un terror a la peruana. Un terror a la peruana, por supuesto. Y no tienes que copiar a Frankenstein, a Drácula, a la monja, al hombre lodo, no. No, o sea, dentro de mis planes de repente son un poco ambiciosos, pero es querer hacer un poco de cine, así, pero de repente juntarme con productores y todo. Yo por mi lado tengo la habilidad de poder reconstruir, o sea, el tema de efectos especiales, maquillajes, es el que sea creíble, porque ahí te da el miedo, te da el misterio, ¿no? Que sea creíble y guau, y digas, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, algo como eso, ¿no? Poder hacer una película peruana pero con efectos de Hollywood. Yo tengo, digamos, ya los materiales, un poco la experiencia que podría, no, hacer eso ahí, aunque sea mínimo un corto. Claro, empezar con un corto. Podemos hacer un corto, Antonio, ¿qué te parece? Un día hacemos un corto ahí entre los dos ahí con tus cineastas. Claro. Con las historias de que te he estado 22 años, yo te digo, mira, te doy un dato, durante el programa hace uno como unos 5 años vinieron varios directores de cine a contarme las películas de terror que estaban lanzando y ¿para qué? Muy bacanes, aplaudes de esfuerzo y todo. Pero yo escuchaba los argumentos, los guiones, las historias decían, pucha, si tus patas escucharan mi programa y lo que cuenta la gente de Iturpo, lo que cuenta la gente de Andahuayla, lo que cuenta la gente de Calpa, la gente de, la gente de, ¿cómo se llama? de Larto Piura. Son historias que te dan miedo, pero un miedo diferente, un miedo a la peruana. Y lo que veía es que muchos de estos casos eran, bueno, hacer un programa sobre la Casa Matusita. Claro. Era hacer como una película, pero era una, como si fuera una casa que pudiera ser en New Orleans, podría ser en Londres, y no pues, no, es otra cosa. O sea, hay historias que tienen ese sabor de la tierra peruana, de los personajes, de la idiosincrasia. Y yo creo que, mira, lo que hicieron los japoneses, los japoneses hicieron un terror a la japonesa, a la japonesa, a los asiáticos. Y ahora los norteamericanos copiaron muchas cosas de los asiáticos y por ahí retroalimentaron el cine de terror norteamericano, ¿no? El aro. El aro. Básico, esa es la primera, claro, el primer ejemplo. Yo creo que el Perú, el Perú, la cultura peruana, la idiosincrasia peruana tiene algo que no tienen otra gente, porque es así, cada producto cultural parte de su propia realidad, que es diferente a la realidad que puede haber en el mundo anglosajón, pero igual lo vas a asustar de manera diferente, ¿no? No, sí, tenemos acá varios ingredientes para hacer algo increíble. Como te digo, es algo también que da vueltas en mi cabeza, estando vueltas en mi cabeza, poder reconstruir de manera hiperrealista personajes netamente peruanos, ¿no? Y que también los niños sepan que eso es Maddie en Perú. O sea, es Maddie en Perú, tenemos mucha cultura, ¿no? Definitivamente sería pues increíble, ¿no? Ahora, Walter, ¿por qué? Una pregunta, ¿y por qué el Museo de Peralistas está en el Cusco y está muy bien, etcétera? Y no pensaste en hacerlo en Lima, por ejemplo. Porque en el Cusco yo lo veo como una ciudad más cosmopolita. Acá hay muchos turistas, turistas de todas partes del mundo y para mí es un jurado pues digamos más complicado. O sea, si paso del jurado del Cusco que viene en todas partes del mundo ya me... A mí me nutro más también de información o de temas porque ellos siempre ponen pues sus críticas constructivas y lo que me asombra es que muchas personas me dicen es mejor que me dan Tuzón. Y los mismos americanos o gente de Holanda lo ponen eso de ahí. A mí me quedo alucinado con eso. Me quedo alucinado, de verdad. Me quedo alucinado con ese tema y nada. O sea, por mí yo pondría en Lima. Me encantaría poner en Lima y está entre proyectos. O sea, poco a poco nos estamos avanzando con el tema de la pandemia está más complicado pero ya tengo varios moldes, ¿no? Tengo casi más de 80 moldes de personajes que he hecho y podría armar. Pero sí me gustaría hacer algo más peruano como tú dices, ¿no? Claro. Tengo héroes de la patria, tengo Hollywood y tengo los personajes después de la cultura peruana, chachaki, una mola, ¿te das cuenta? Entonces, todo eso quisiera meterlo ahí en el Perú porque también cuando viene un turista del extranjero quiere algo peruano, ¿no? Porque dice, yo a Brad Pitt lo veo, pues en Mantusó, pues en Estalón también, pero ¿dónde me enseñan lo peruano? Acá está lo peruano. Y yo creo que el Perú es más que la comida. No solamente somos comida, ya perfecto, hemos alcanzado, pero en tema de cultura y de historias tenemos un pasado rico, pues increíble. Entonces, eso es un poco de mi objetivo, digamos, en mi caballito de batalla que tengo con el hiperrealismo, quiero meter más cositas, ¿no? Y de repente poder inspirar a otros artistas a que también puedan hacer, porque yo he visto cosas maravillosas que hacen muchos artistas, ¿no? No, sí, sí, totalmente. Tenemos una cultura grande. Me hicieron acordar ahí este dibujante peruano, hiperrealista, Boris Vallejo. Ah, olvídate, ese es Boris Vallejo, claro, tremendas obras, de Conan hacían, ¿no? De Conan, los músculos, es alucinante, tremendos trabajos que hacían ellos son, pero tenemos mucho arte y esa es una cultura de hace mucho tiempo que la mantenemos, ¿no? Que la estamos, pues, a veces, de repente olvidando, no haciéndole el caso debido o la importancia de vida, ¿no? Que deberíamos hacer. Una consulta, yo he visto que nos has contado acerca del tema de Silvestre de Salón, ¿cómo así lo conociste a Paul Hogan? Mira, mi estimado, a Paul Hogan, ¿cómo fue? Yo fui al Comic Con de Nueva York en el año 2013 y ahí yo tenía un amigo que lo hice hace tiempo y él trabaja en una agencia de artistas, ellos como los que los representan y ubican los artistas en diversas actividades y ellos llevaron a Paul Hogan a este Comic Con de Nueva York. Entonces, este, yo lo iba a conocer ahí y él fue la que hubo inconveniente y me dijo, oye, ¿sabes qué? En la noche va a haber una fiesta con Paul Hogan, ¿quieres ir? Entonces, yo que iba a decir, no, estoy con sueño. Claro, pero no vale, tengo que ir. Entonces, nos fuimos con mi esposa a esta fiesta privada de Paul Hogan y había, pues, era una discoteca, pues, a todo dar, pues, le mataba en Nueva York y a la zona VIP y toda la cosa y me hicieron entrar y en la parte de abajo tipo era así como un auditorio y abajo, abajo estaba Paul Hogan en su parte VIP, ¿no? Con seguridades y todo, ¿no? Ahí estaban los dioses del Olimpo, los dioses del Olimpo estaban abajo, ¿no? Entonces, entramos a la mesa de Paul Hogan, ¿no? Y yo me senté y yo, mira, yo estaba tan tranquilo, yo me he puesto más nerviosos en exámenes en el colegio, te puedo contar, pero cuando yo estoy al costado de Estalón, Paul Hogan o Van Damme, tranquilo estoy, no sé, a veces hasta me asombro de eso ahí, ¿no? Estoy con él y le converso y le digo como si le conociera, Paul, mira que tanta cosa, que hago este tipo de trabajos cuando quieras. Eso fue en el año 2013, pero digamos que fue la semilla que hizo que más adelante pueda hacer trabajo con él, porque en ese lugar, bueno, estábamos sentados tomando todo, ¿no? Y me acuerdo que miré al costado y a mi amigo le dije que es americano, le dije, oye, esa chica se parece a Paris Hilton, le digo, y me dice, no, es Paris Hilton, y si era Paris Hilton que esté allá, estaba teniendo una fiesta acá a mi costado de su cumpleaños de ella, y yo le digo, vamos con ella, y me dice, no, ella tiene que venir a la mesa de Paul Hogan, le digo, ¿tú tienes problemas que yo me voy a ir para allá? Sí, normal, yo tengo problemas, ah, ya, pues me fui con mi esposa, nos tomamos fotos y todo, regresamos, y estábamos con un buen tiempo, pasó ese momento hasta que tuve un encargo de hacerle a Estalón su busto, ya de silicona, porque yo le había entregado trabajos de resina que no eran tan impactantes, entonces le hice el busto de Rambo, lo llevé a su casa, y después, es como que, imagínate cómo será el grupo de WhatsApp de Estalón, Schwarzenegger, Don Lundgren, Paul Hogan, toda su gente, ¿no? Ese chat grupal, Claro, toda su mancha, toda su mancha, ¿no? La batería seria ahí, entonces le hubiera dicho, mira lo que tengo, como sacar pica, ¿no? Mira el busto que tengo, entonces todo el mundo, pues, también quiero, porque me contaron, ¿no? Y en eso, Hulk Hogan dijo, ¿quién te ha hecho ese trabajo? Yo estoy haciendo una tienda en Orlando, y quiero que hagan ese trabajo, dijeron, lo hace Walter, y él se acordó de mí, dijo, ah, Walter de Perú, ya, perfecto, dame su teléfono a él, y mi amigo me dijo, ¿tienes algún problema que te llame Hulk Hogan? Yo dije, bueno, no tengo problema, que me llame cuando quiera, que voy a tener problema con Hulk Hogan. ¡Iro le chivón! No, hoy ya no puedo, mañana sí. No, olvídate, estoy ocupado, que me llame, entonces, olvídate, entonces me llamó, y brother, porque siempre te dice brother, ¿no? Brother, guay, y otra cosa, que quiero que otras estatuas, y yo dije, bueno, encantado de la vida. Entonces le dije, para que salgan mejores, voy a tu casa, tomo las medidas, y las hacemos, entonces, llegó un momento que fui a su casa, y le hice una serie de medidas a él, y me acuerdo que él se estaba quejándose de un dolor de cuello y dolor de espalda, justo lo habían operado, parece, ¿no? Entonces yo justo le vi a un pisco, pero bueno, le digo, mira Hulk, tómate esto, y puede ser que te ayude, le digo. Entonces, mientras que se acaba el molde, lo comenzaba a tomar, y entonces se acabó todo el pisco, y me dijo, ya no me duele nada, ya no me duele nada, me dijo, ya no me duele nada. Y ahora cada vez que yo lo visito a él, le llevo una botella de pisco, ya le llevo, y su esposa misma me dice, Walter, tu pisco, entonces yo decía que está, entonces ya saben, es una costumbre, que le llevo a ellos, y hemos agarrado una especie de amistad, tengo su número personal de él, hablamos con él, lo saludo por su cumpleaños, al igual también que Van Damme, Van Damme también es así, Van Damme está como loco por venir a Perú, es una persona muy mística, está como loco por venir a Perú, es una persona muy mística, y a veces me llama pues a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y conversamos, es una persona bastante profunda con el tema de la naturaleza, de ecología, el cuidado del medio ambiente, sí, es bastante, con él tuvo una charla más o menos de 4 horas en su casa, bastante, bastante, sí, sí, es una persona, también le ha hecho tu gusto, también le ha hecho un estatuto, le ha hecho un estatuto de tamaño real a él, y hasta a mí hizo un entrenamiento personal, así como debería haber pateado, me dice Walter, ponte acá, te voy a enseñar cómo debes patear, tienes que patear con la cintura, como si fuese un martillo, me decía, entonces párate ahí, yo decía pucha, voy a recibir una pata de Van Damme, vamos a ver pues, entonces, con gusto a la cintura, con gusto a la cintura, todo a patear despacio, me decía, pero ahí me hizo unos tips, imagínate, pelea, tenía un entrenamiento privado en la casa de Van Damme, son cosas alucinantes, es un lujo, es un lujo que, no, que te entrene Van Damme, claro, que converses horas de horas con, 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 con Jogan, con Jogan, que me tome un pico con Jogan, y con Estalón también, estaba en su casa, y estaba en Estalón también, como una, un recorrido hizo de su casa, Estalón estaba tan contento con el gusto de Ramos que me hizo un recorrido por su casa, vi sus pinturas, vi su oficina de él, donde tiene los guantes que usó en Rocky, el cinturón de Rocky, ¿no? Entonces fue un fanático como yo, pues olvídate, le conversé muchas cosas, hablaba con él, todas mis dudas que yo tenía, se las podía sacar a ellos, ¿no? Cuando hablaba con ellos, fue alucinante, cada uno con su estilo, ¿no? Pero, yo digo, yo digo, Walter, ¿qué se siente una persona que de niño era un fanático de su personaje en entretenimiento, son los héroes de toda, de todo el chico que lo ve a través del cine, y de repente, te pones a chupar con Joga, te pones a reírme con Van Van Van. Una clase de patadilla, ¿qué se pone en ese momento, Walter? Es increíble, la verdad, como te digo, yo me pongo nervioso, no sé por qué, o sea, hay momentos que puedo estar más nervioso, de repente cuando, pero en ese momento, es así como está con alguien que uno conoce, me siento tan tranquilo, tan en buena onda, o sea, una cosa es el estalón que tú encuentras en la calle apurado y todo, y una cosa es el estalón de la casa, que está tranquilo, que te haga de una manera pues más, no familiar, y es otra cosa, es realmente una experiencia que, pucha, que no sé, pues me parece a mí increíble estar en la casa de ellos y que mantenemos la amistad, o sea, que me llaman, y conversamos con ellos, de verdad, se siente increíble, yo no hubiese pensado nunca, porque el colegio de una persona tranquila también, no era que de los palomillas y que me gustaba conversar mucho, no, de una persona tranquila, bueno, sacan mis buenas notas, todo, pero, este, si preguntaban a este niño, pues, de seis años, vas a conocer a este salón, el juez Juan, pues, no, el juez, no, no, imposible, pero, digamos que la vida, la vida misma a veces te nutre. una interrupción, o el tema de la señal de internet, o no sé si la reconozco, ¿me escuchas, me escuchas, Walter, ¿me escuchas? Y ahora, ya te retornó, ya te retornó, ¿me decías? Sí, entonces, este, es increíble, pues, se puede estar conmigo, agradezco mucho, este, la oportunidad que he tenido, ¿no? Y siempre cuando puedo, por decirte, le llevo su pueblo de Perú, le llevo su pisco, entonces, este, trato de llevar un poco de la cultura peruana, ¿no? Yo me ubican, ¿no? Cuando de repente ven, cuando el salón va a México y ve un cinturón de Rocky, lo dice, eso lo hace Walter, de Perú. O sea, ya me ubican, sí, me ubican, entonces, es increíble, ¿no? Que en las réplicas que yo haga diga Madden Perú, que de repente un francés lo compre, un alemán lo compre, diga Madden Perú. En Perú también te hacen cosas buenas, te hacen cosas buenas, entonces, nada, también estuve con Joel Jordan en su inauguración, estaba en una mesa privada porque él le inauguró la tienda en Orlando y me invitó, o sea, él invitó al personal que trabajaba con él, que era su gente de confianza, y me dijo, Walter, creo que estés conmigo en la mesa. O sea, en una mesa que estaba con su gente, con su hijo, con su hija, con su... Olvídate, o sea, para mí eso fue en algún momento también alucinante, ¿no? O sea, la gente, la gente que estaba alrededor, yo veía como fanático, que estaban, quiero entrar, quiero hacer esto acá, qué joder, qué tal cosa, pero yo estaba conmigo y hasta me llevó a comer maquis también. Hemos ido en su carro de él, o sea, Joel Jordan ha sido mi chofer, mi chofer fue él porque me llevó a comer maquis, ¿no? Se estaba paseando. Se me estaba paseando en su carro de él, estábamos con otra persona más y hemos ido a tomar sac, a comer maquis y de ahí también tenía que comprar un televisor, me acuerdo, en una tienda de esta Best Buy y yo fui un poco como su chaleco de Joel Jordan porque yo decía, no, Joel Jordan, un ratito, no, esperen, a uno de los más importantes de luchadores del mundo. Juan, ¿no? Y le decía, me espéte un ratito, espérate que se desocupe y ya te voy a poder atender, le decía, ¿no? Entonces, nada, pues ahí la gente estaba atrás y todo, pero... ¿Sabes lo que pasa también? Que uno ve a veces a los personajes y uno a veces se siente, pues, prohibido, digamos, de guau, estar frente a una persona como Silvestre de Salón, pero en el fondo, que ganó el Oscar y todo eso, pero en el fondo, pues, esos son los personajes, ¿no? Sí, es cierto. No tiene acceso a la persona de carne y hueso. Sí, sí. Y tú te das cuenta que es una persona, pues, que no solamente es como uno mismo, sino además, pues, es una persona que muestra su lado humano, buena gente, buena energía, buena pata. Hay esa conexión y ese es bacán, pues, ¿no? Es depende de cómo nos encuentras, ¿no? Porque si están de repente en la presión de ver el tema de su película y todo, pues, están estresados. Cualquier persona, ¿no? O sea, no pueden atender a todo el mundo. No, pero con el mismo Van Damme fuimos a un restaurante, vino con su mamá, pude conocer a la mamá de Van Damme, ¿no? Y hasta el perrito de Van Damme también, porque vino con su perrito, vino un Bentley descapotable, ¿no? Yo estaba esperando, venía con su Bentley descapotable, fuimos a un restaurante, ¿no? Y de ahí pedió, pedió un platito de sopa para su perrito también que estaba ahí y toda la gente mirándonos y yo hablando con él así como si fuese mi pata de toda la vida y yo pensé que me iba a invitar pero al final yo lo invité. Yo estaba esperando pero dije, a mí me tuve que invitarle, pero bueno... Durango, Durango. Pero bueno, me dio el gusto de invitarle a Van Damme y a su mamá. Pero nada, o sea, tremendas personas. También conocí a la esposa. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Conocí también a la... O sea, más allá del personaje que uno ve en el cine, en la televisión, son pues buenas personas, ¿no? O sea, gente chévere. Son como todos, de repente, han sufrido para llegar a donde han llegado bastante, como toda la gente que sufre para llegar a ser exitosa. Pero en el fondo, pues, tienen sus inicios, tienen sus recuerdos y son bien, bien, bien amables. O sea, cuando yo conocí a Stallone y lo vi en las escaleras, yo conocí, digamos, a la estrella de Hollywood, no el vivo, digamos, y todo, pero cuando ya lo pude ver mejor, conocí como a Rocky, que a veces ni siquiera me miraba a los ojos, tampoco así. Tan el personaje, alucinante esa escena. Porque era así, ¿no? O sea, conocí al personaje y pude conocer a Rocky en Filadelfia. O sea, tú puedes conocer, pues, a Steve S. Salón en la calle, pero lo vi a Rocky con su indumentaria en la ciudad de Filadelfia. Entonces, corriendo y todo. Y para alguien, pues, de mi edad, pues, ya tengo 43 años, pero de 5 años lo veía, pues, en Canal 5 a las 11 de la noche a Rocky. Claro. O sea, que es increíble, mi estimado. O sea, es cosas que pasan. Bueno, mira, Walter, tenemos que lamentablemente estar llegando a la culminación porque ahorita tú sabes que estas transmisiones duran una hora por Instagram. Mira, Para ir terminando, Walter, te quería conocer. Te quería mostrar. A ver, a ver, ¿Lo ves ahí? Sí, me traen algunas letras. ¿Pero quién es? Bueno, este es el rostro de, es mi primera pieza artística, digamos, ¿no? Porque todos son mi primera pieza artística que se llama sueño, ¿no? Entonces, es como si estuviese en el mar. Es como si estuviese en el mar. pero es en, es en, es en relieve, en alto relieve, ¿no? Sí, es como si estuviese en el mar, más o menos, ¿no? Como si estuviese en el mar. No es una pieza, empiezo a poner unas luces por atrás para que se vean mejores, ¿no? Qué bacán, qué excelente. Es una pieza artística, es una de mis primeras piezas artísticas, digamos, de creación. Una vez soñé y se me ocurrió hacerla. Fue así, ¿no? Soñé y de ahí quise hacerla. Quiero hacer esta expresión, Y una curiosidad, ¿y el rostro es de quién? Es de una modelo, pero no lo puedo decir por el momento. Más adelante, de repente, lo puedo decir. es de una modelo, digamos. Sí. No, porque de repente dije, empecé a ser un familiar. No, no, no. No sé, no sé si me ocurrió. Es una persona, sí, conocía. Entonces, nada, me gustó hacer este efecto, como te digo, ¿no? Como que renaciendo. Claro, Walter, quiere decir que estás, digamos, estás evolucionando, porque de un arte utilitario, que podría uno pensar que es la representación de artistas y de íconos y de héroes para un museo, estás ya entrando, pues, a la vena artística del arte por el arte, Walter. Sí, que eso me apasiona más, porque ya implica un poco más mi firma de mi creación, ¿no? Y tengo también otro proyecto más de hacer eso ahí, ¿no? No copiarme ya, sea Brad Pitt, o sea, no. Es una creación realmente que me nazca, que te transmita más cosas que una estatua, ¿no? Claro. Que te pregunte y todo, ¿no? Como que es una obra de arte, ¿no? Y mira, con la probabilidad de que a la vez que seas más hiperrealista, cada vez más hiperrealista, y que de una manera se llegue a conectar con estos niveles de realidad que ya no son realistas, como el surrealismo, lo onírico, o lo otro de eso, ¿no? Sí, uno va ampliando el conocimiento, va ampliando, pues, las técnicas, y mezclando materiales, ¿no? Mezclas material, porque acá mezclamos materiales, ¿no? Para lograr un impacto, ¿no? esa es parte también de mi pasión. Ahí estamos avanzando. Dime, Walter, ahora que estamos en cuarentena, y nuestros oyentes, y la gente que nos está siguiendo en arroba, antonichuiooficial, quisiera ver tu arte. Dime tus redes, por favor. Sí, estoy en el Instagram como wildwizard, wild-wizard, y estoy en el Facebook como wildwizard, eso es seguido, no tiene que poner wildwizard. Claro. Esas son mis redes ahorita, ahí van a ver las primicias, y pronto se viene algo bien interesante, que voy a lanzar en los siguientes días, y tiene que estar atento. Ya. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, estimado Walter, yo te voy a llamar, en privado, porque me gustaría conversar más de este tema, de una manera más personal, más directa, pero por el momento, quisiera terminar esta conversación, y la verdad que me ha gustado muchísimo. Te agradezco. Me parece una persona que, lo que a mí me ha sorprendido, es algo de eso, que tú te concentras en alcanzar tu sueño, y lo logras, ¿no? O sea, y me parece muy bacán esto, y el tema de la ley de la atracción, y ese rollo, pero después me gustaría un poco terminar esta conversación, diciéndote algunas palabras, o nombres, y lo que se te venga a ti a la mente, me responde. ¿Qué te parece? Ya, un ping pong ahí, bueno. Claro, a ver, ingeniería industrial. Profesión. Silvester Stallone. Lucha. Paul Hogan. Ícono. Van Damme. Fuerza. Walt Wizard. Artista nacionalista. Walter Waman. Walter Waman es un soñador. Hiperrealismo. Mi pasión. Ok, bueno, muchas gracias, este, por esta, esta conversa, y la verdad que, me, me, me despido, pues, con mucha, mucha energía, mucha energía, y creo yo, que de las personas que he conversado, que han sido muchas, esta ha sido una de las conversas para mí, más, más, más interesantes, más emocionantes, para mí es un lujo que venga de tus palabras, ese tipo de dimensiones, de verdad, Anthony, también te he seguido bastante, y tienes un programa increíble de siempre, para mí es un lujo, te agradezco bastante por la diferencia, sea mi persona. Gracias. 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 Gracias.